Los Palacios y Villafranca celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI con una programación conmemorativa que ha organizado la Delegación de Igualdad y que arrancó ayer tarde con una charla-coloquio en la Plaza de la Almazara. Un acto que sirvió además para que la nueva responsable de este área municipal, Chari Parejo, se presentara públicamente y avanzara cuál será su cometido al frente de la Delegación de Igualdad. Al mismo tiempo anunció la próxima creación en los Palacios y Villafranca de una asociación LGTBI. Acompañaré a esta Delegación con la ilusión de impulsar todos los valores que se encuentran dentro del ámbito de la igualdad y por ende de la libertad de cada persona como ser único y libre en sus principios. En estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, donde los propios partidos políticos de derechas coaligadas están eliminando las concejalías de igualdad de diferentes ayuntamientos, donde los delitos de odio contra orientación sexual e identidad de género han ascendido siendo 277 en 2020 y 466 en 2021. En estos tiempos son en los que hay que levantar la voz con más fuerza que nunca. Estamos hoy aquí para iniciar una programación enfocada en el Día Internacional del Orgullo LGTBI y donde el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha volcado toda su energía para darle la importancia que merece. Quería aprovechar la ocasión para hacer mención a un nuevo proyecto que viene de la mano de Palaciegas y Palaciegos. Un proyecto con mucho entusiasmo, enfocado en ayudar y acoger a un sector de nuestra población. Será la próxima creación de una asociación LGTBI que ya está dando sus primeros pasos firmes con unos ideales claros y desde aquí le tiendo la mano para todo lo que puedan necesitar. La delegada de Igualdad presentó a las ponentes de la charla. Se trata de la histórica activista de los derechos LGTBI y presidenta de la Federación Plataforma Trans, Marc Ambrogé y de la psicóloga especialista en perspectiva de género y diversidad sexual, Miriam Estevez. Marc Ambrogé es una histórica activista de los derechos LGTBI y presidenta de la Federación Plataforma Trans. Lleva participando en el movimiento por la libertad del colectivo desde los años de la dictadura franquista. Y ha reivindicado la T en las siglas LGTBI, entre muchísimas otras vivencias. Y Miriam, por su lado, es psicóloga especialista en perspectiva de género y diversidad sexual. Pues bien, el próximo 27 de junio tendremos la inauguración de la exposición de El Genio Torcido, que contará con referentes LGTBI de las últimas décadas y se celebrará a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura. Y para cerrar la programación, como municipio orgulloso, el día 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, contaremos con la lectura del manifiesto a las once de la mañana en la Plaza de Andalucía. La inauguración de la sección de libros de temática LGTBI a las doce de la mañana en la Biblioteca Generación del 27. Y por último, en la calle Usillo Real, a las nueve de la noche, tendremos una performance con danza y teatro, titulada Todo es de color, de la mano de Diego Garrido y Carmen Escudero. La apertura de la charla corrió a cargo de Miriam Estevez, quien hizo referencia a la actualidad político-mediática, caracterizada, por un lado, aseguró, por grandes avances en materia de derechos para el colectivo LGTBI. Hay mayor visibilidad y se tratan estos temas con más naturalidad, aseguró la psicóloga. Sin embargo, por otro lado, están resurgiendo en los últimos años movimientos reaccionarios ultraconservadores, contrarios a los derechos que está adquiriendo el colectivo LGTBI. Aunque es verdad que sobre el papel somos iguales, la realidad parece que todavía no, no dice que no. Entonces, lo que está mal es esta realidad y hay que revertir las desigualdades con políticas públicas. Por eso son necesarias estas políticas públicas, ¿vale? Y, por supuesto, que ha habido avances, pero también es cierto que el género sigue operando muy fuerte en nuestra sociedad. Todavía existen desigualdades, todavía las mujeres se encargan casi de la totalidad de los cuidados, todavía existe una violencia que tiene que ver con la masculinidad, todavía los puestos más poderosos están masculinizados. ¿Es fijaos si el género? Bueno, todavía, por supuesto, las personas LGTBI siguen discriminadas, siguen recibiendo violencia por el mero hecho de serlo. Sin embargo, como dije al principio, nos encontramos actualmente con posiciones racionarias que ponen en cuestión todo esto que estoy diciendo, ¿no? Ya no solo niegan estas desigualdades, sino que encima alertan de los peligros que tienen este tipo de políticas, ¿no? Hablan del peligro de la ideología de género, esta gente viene a cargárselo todo, van a adoctrinar a nuestros hijos, se están cargando a la familia tradicional, están privilegiando a las mujeres, ¿no? Son barbaridades, pero que la verdad que están calando bastante, hay mucha gente que lo piensa así, ¿no? Sí quería hacer mención a todas estas personas disidentes del género que en los peores momentos de nuestra historia, pues plantaron la cara y no se escondieron, ¿no? Sobre todo a las promotoras del orgullo, como Silvia Rivera y Marcia P. Thompson, que, bueno, que fueron las que plantaron resistencia ante los abusos policiales y, bueno, y gracias a ellas, pues hoy estamos celebrando aquí el orgullo. Marca Ambrollé, por su parte, comenzó contextualizando el momento en el que nació en España el movimiento por la libertad sexual, algo relacionado, recordó, con la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social en los años 70 por parte de la dictadura de Franco. Una ley que decía que las personas que tenían una orientación distinta a la heterosexual o que tienen una expresión de género o una identidad de género, pues éramos objeto de ser un delincuente, éramos delincuentes. Y además una ley que se saltaba todo lo que es un Estado de Derecho o un protocolo. Era una ley especial por la cual tú no tenías derecho ni a un abogado, ni tenías derecho en juicio, sino desde la calle a la cárcel y en la cárcel te podía quedar el criterio del juez. Decir que el dictador, pues tenía habilitada una cárcel específica en Huelva, otra cárcel específica en Badajoz, pero además habilitó un módulo en la modelo de Valencia, en la modelo de Barcelona y otra en el corredor de Carabanchel, que nos metieron allí a la gente de la disidencia sexual junto a los presos políticos, aquellas personas que también diferían de las políticas del movimiento y de las políticas fascistas que el dictador quiso imponer por la fuerza. Además de estas cárceles también había un campo de concentración, igual que a los nazis, que estaba ubicado en Tafía, Fuerteventura. Alrededor de todo el periodo de la dictadura hubo cerca de 5.000 personas presas en estas cárceles. Marc Ambroyer habló del término LGTBI como un término inclusivo en el que también se incluyeron las personas trans, que protagonizaron por otra parte la primera gran manifestación del año 77 en Cataluña, que recordó sufrió una gran represión, fue desmesurada. También hizo referencia a la dura realidad social, familiar y laboral a la que durante muchos años se han tenido que enfrentar las personas trans. Aprendí que éramos personas que para hacer nuestro tránsito la mayoría de las ocasiones, en más de un 90% nos ponían la maleta en la puerta de la calle. Nuestras familias nos expulsaban del hogar. Nos encontramos también con no poder estudiar porque era imposible poder estudiar en un ambiente de una hostigación brutal que no tenía que ver solamente con burlas, sino con palizas, con vejaciones. Imposible poder estudiar. Imposible encontrar un trabajo porque el mercado laboral estaba cerrado a cal y canto, aún continúa cerrado a cal y canto para el colectivo trans el acceso al empleo. Y en esa circunstancia la mayoría de las mujeres trans tenían que practicarse el sexilio, que no sabéis si sabéis lo que es la palabra sexilio. Yo le explico, el sexilio es cuando una persona se exilia ella misma porque es imposible respirar en un pueblo ser un gay, ser una lesbiana o ser una persona trans. Y se tenían que ir a grandes ciudades sexiliadas. En Andalucía yo fui promotora de la primera organización por la libertad sexual. Después del 77 me vine para Sevilla y organicé aquí en Sevilla el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, que convoca la primera manifestación pública en Andalucía, aún todavía con la ley de peligrosidad social vigente, el 25 de junio del 1978. Igualmente fui anfitriona de recibir ese año en Sevilla a todos los colectivos que en otros territorios también ya funcionábamos en la clandestinidad, en la misma clandestinidad. O sea, no éramos organizaciones legales. Si fíjense, un gay o una persona trans o una persona lesbiana era un delincuente por el hecho de amar o ser diferente, la organización de gays para conseguir sus derechos era una banda de terroristas, una banda de delincuentes. El 25 de junio, todos un mismo día, con un mismo cartel y con una misma reivindicación. Abolición de la ley de peligrosidad social y amnistía sexual. Pedíamos amnistía sexual porque todavía los presos y las presas inundaban las cárceles franquistas por el único delito, como ha dicho anteriormente, de amaros, de ser diferente. Unos ocho meses después de la manifestación en junio del 78 en Sevilla, según recordó Cambroye, se consiguió que el gobierno de Adolfo Suárez, mediante un decreto, excluyera los actos de homosexualidad de la ley de peligrosidad social. También dejamos de ser delincuentes para la justicia española en enero del 79 que entró en vigor. Ahí se produce la amnistía para las personas trans, la amnistía para los gays, la amnistía para las lesbianas. Pero nos costó y nos costó dar el cuerpo. Y vimos cómo en todas las manifestaciones se repite la misma historia de Stonewall. Las mujeres trans, a pesar de no tener tiempo para su organización porque tenían que subsistir, fuimos las que pusimos el cuerpo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿Porque ustedes eran más valientes? No, queridos, no. Porque día a día masticábamos la represión de una manera brutal. Porque día a día nos daban paliza, porque día a día nos detenían, nos vejaban, nos pelaban a rape y nos dejaban a dormir al propio suelo de una cárcel. Nosotras no teníamos nada que perder, solamente teníamos que ganar, ganar derecho y ganar dignidad. Y con el mismo ímpetu y con la misma fuerza hemos salido de nuevo a las calles, las personas trans para conquistar esta última ley, la ley trans, con nada que perder y con mucho que ganar. Y además yo siempre digo algo, nos quitaron tanto, nos quitaron el derecho al trabajo, nos quitaron el amor de nuestra familia, nos quitaron el poder estudiar, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Por eso somos tan peligrosas las personas trans. Por eso las personas trans hemos sido el escudo que ha soportado los peores maltratos. Por eso las mujeres trans abrimos las grandes avenidas por donde hoy circulan en libertad los orgullos LGTBI.